Llegaron en 50 naves nodriza ofreciendo su amistad y avanzada tecnología a la Tierra. Desconfiando de los visitantes, Mike Donovan y Julie Paris se infiltraron detrás de sus líneas y pronto descubrieron asombrosos secretos. Envían comida. Envían comida. Envían comida. Envían comida. Gracias por ver el video. La resistencia es lo único que existe entre nosotros y los visitantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!